hola hola cómo están espero se encuentren muy bien bienvenidos al canal otra vez más me llamo jesse para todos los nuevos y nuevas que van pasando por acá por primera vez el día de hoy quiero compartir con todos ustedes cómo voy a estar decorando el área de café espero disfruten el vídeo así que vamos a comenzar chicas y chicos o o el o o o o o o No, 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 no 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 Bueno chicas y chicos eso fue todo espero hayan disfrutado el vídeo si es así no olviden regalarme un me gusta unirse a esta hermosa familia les aseguro que no se van a arrepentir al contrario se van a entretener sé que es una decoración sencilla pero ya que lo tendré por unos días nada más y pues ya pronto estaré compartiendo con ustedes otra decoración de la cocina así que esperen ese videíto y pues muchas gracias hasta la próxima bye ¡Chau! 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 ¡Chau!